a los que ya me conocen y son clientes míos ya saben que yo tengo un grupo de whatsapp en el que los agrego para compartir información técnica comprar refacciones este etcétera en ese grupo pues son personas que yo conozco de tiempo pero se coló un estafador entonces esta persona cambió puso un whatsapp nuevo y puso una fotografía que es la de mi grupo y les estuvo haciendo llamadas a todos los que tengo ahí en ese grupo estas llamadas eran con el motivo de poder sacarte el número de verificación de tu whatsapp esto con el motivo de quedarse con tu información de whatsapp y lo más probable estafar a todos tus contactos esto es algo que está muy de moda te roban el whatsapp y le marcan a tu tía tu prima tu nieta tu hija oye depósitame seis mil pesos porque los ocupo y te pasan una tarjeta y te pasan un teléfono y ahí empieza la estafa ellos depositan a una cuenta y ya te bloquean y el dinero pues lo pierdes entonces a las personas que ya me conocen pues ya hice por ahí una limpia este vídeo pues lo hago para pues advertir otras personas que me siguen en el canal que si ven estos números no soy yo el número oficial que yo tengo es el que siempre publico en la en los vídeos no 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 tenemos ningún otro medio de contacto de hecho esto yo ya lo había visto con pues varias personas que hacen lo mismo que yo que en sus páginas principales decían el único número de contacto es este porque si no andan estafando entonces este 57 es de colombia este es de 58 es de venezuela entonces hay que tener mucho cuidado con con estas personas el único teléfono de contacto de nosotros es el que publico es uno solo y nada más entonces si alguien les llega a mandar un mensaje y ven esta foto y es de cualquiera de estos dos números o es de algún otro no le hagan caso y menos le den su código de verificación de whatsapp en el grupo de mío se agarraron a hablarle los contactos míos y decirles oye es que vamos a generarte un nuevo código para el grupo que en el que estás de turbodiesel interfaces obviamente pues nadie le dio los que conozco nadie le dio el número este y esto es para que tengan cuidado ahí yo hice una limpia de contactos personas que tenía que no conocía de repente pues empiezan a agregar hoy es que tengo a mi trabajador y yo soy el que compré el escáner pero mi trabajador y entonces ahí perdí un poquito de control ya ahorita ya lo estoy depurando para puras personas con las que sí he hablado y si las conozco y si he trabajado pero si llegan a ver estos dos números ignórenlos bloqueen los repórtenlos en whatsapp si alguien les lleva a hablar no soy yo es otra persona o personas y seguramente es para quitarte tu whatsapp aquí les pongo una foto de lo que pudiera llegarles este nada más pónganse muy con mucho cuidado con eso